Tengo que limpiar. Tengo que limpiar esa mancha del piso. La mancha, la mancha. Erika, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no ves? Estoy limpiando. A las 3 de la mañana. Ya, mi amor, por favor, vayan a dormir. No, no puedo dormir sabiendo que el piso de la cocina está sucio. Y vete de aquí, que ensucias lo que ya limpié. Mi amor, todo está limpio. Jacinta lo limpió todo. No, Jacinta no hace la limpieza como a mí me gusta. Además, estaban estas manchas horribles que dejó Nicolás cuando regresó del entrenamiento. Pero ni siquiera lo dejaste entrar. Se tuvo que cambiar de allá afuera y dejar el uniforme sucio en el cuarto de lavado. Ya te dije que esto debe quedar impecable. Ya sabes que no tolero la suciedad. No quiero que nos enfermemos. Manu, pues yo me voy a dormir porque en un rato más me tengo que ir a trabajar, ¿eh? Sí. Está dejando sucio. Y eso nos puede enfermar. Erika, no exageres. A ver, a ver, mamá, ¿sabes qué? Mejor ven otro día, ¿sí? Por teléfono nos podemos poner de acuerdo con lo de la fiesta de tu cumpleaños, pero ahorita déjame hacer mi quehacer. Está bien, hija, ya me voy, te dejo. Tengo cosas que hacer yo también, ¿eh? Nos vemos después. Sí. Adiós. Adiós, mamá. Luego ven. Sí. Adiós, Jacinta. A ver, Jacinta. Dame eso, que yo lo voy a hacer. Tú lo haces mal. Pero si ya lo limpié dos veces, como me dijo. Pues se limpia una tercera vez. Hasta que quede limpio y no haya ni una sola mancha. Mira, mejor ve y lava las tazas que acabamos de usar. Está bien. Este, ándale. Rápido. Sí, señora, rápido, rápido, rápido. No me contestes. Llegué a tu mamá y me dijo que va a celebrar su cumpleaños. Y me pidió que invite a Nena, a Sandra y a las muchachas. Ya ves que ella siempre nos hacía, según en las reuniones que hacíamos. Qué tiempos. Sí. Pero, no sé, no tengo ganas de ir. Ay, ¿por qué no? No seas aguafiestas. No, porque si va Nena, va con Moroco, su perro. ¿Y qué tiene? Sí, además, escuché que su perrito Moroco anda enfermo. Peor. Nada más anda paseando los pichos de ese animal. Oye, Erika, ya te lavaste tres veces las manos. Ya están limpias. Tengo que lavármelas muchas veces para cerciorarlo que ya están limpias. No, yo no me tomo la ligera, eso de la limpieza. Mira nada más toda la mugre que sale de mis manos. Llamó a su esposo. Dijo que no va a llegar para comer, pero que lo espere a operacionar. Sí, sí, está bien. Vivimos rodeadas de mugre, todo. ¿De qué, Nena? No podrías ser mariscal de campo del equipo, ¿eh? Ay, ¿cómo no es que? Me diste mal el pase. Niños, qué bueno que llegaron. Llévense ese balón al patio. Sí, no lo quiero, no lo quiero ver. Ey, ey, ey. Antes de que des un paso más, quiero decirles que de ahora en adelante las cosas van a cambiar en esta casa. Van a poder andar con pantuflas exclusivamente. Los zapatos me los van a dejar ahí en la entrada, ¿ok? ¿Qué? No manches, Mayora, ¿qué muesca te picó? Suave, a mí sí me gusta andar descalzo. No, no, no. No vas a estar descalzo. Van a tener las pantuflas que les dije especiales que solo van a poder utilizar aquí adentro de la casa. Los zapatos los van a dejar allá. Se van a modificar muchas cosas porque no quiero que haya ni una pizca de mugre. Tú también, ¿me oíste? Está bien, señora. El reporte financiero que presentaste en la junta directiva estuvo impecable, Daniel. Me da gusto tener personas tan eficientes como tú. Solo cumplo con mi trabajo, don Praulio. Demasiado bien. Fue muy detallado tu reporte. Desde hace tiempo vengo observando tu trabajo y he decidido darte un ascenso. Muchas gracias. La verdad es que no me lo esperaba. Te lo mereces. Así que a partir del próximo mes serás el director financiero de esta empresa. Don Praulio, esta es la mejor noticia que ha recibido. Le aseguro que no le voy a fallar. Yo lo sé. Haré oficial tu nombramiento en la escena que tendré con el consejo directivo el próximo viernes. Espero no falles. Lleva a tu esposa, por favor. Claro que sí, ahí estaremos. Será un honor. No, no, Jacinta. Eso está muy mal. Te dije que acomodaran los frascos por colores y tamaños. Pero es que no se puede. Todos son cafés. Sí, sí, ¿cómo que no se puede? Hay diferentes tonalidades de cafés. Lo que pasa es que tú eres muy floja. Eso sí que no, señora. Yo no voy a dejar que usted me insulte. A ver, haces todo mal. Ya tuve que ir a lavar dos veces el baño porque los dejaste. Esto es una porquería. Eso no es cierto. Yo le limpio bien todo, pero a usted no se le da gusto con nada. ¿Sabes qué? A ver, a ver, te me largas. Te me largas. Pues sí, me voy, fíjese. Porque usted está re loca. Hay que la aguanten sus hijos y su marido. Pobrecitos de ellos. A ver, seguramente a ti te gusta vivir en la mugre. Claro que no, mi casa será limpia, pero limpiecita. Lo que pasa es que usted ve mugre por todos lados. Y así no se puede. Ahí la dejo con sus gérmenes, con sus bichos. Ay, quédese. Igualada esta. Será usted. Uy, qué asco. ¿Bueno? Señor Mares, habla la directora del colegio Santa María. Sí, dígame, directora. Le hablo para que venga por sus hijos Benjamín y Rubio, porque ya vamos a cerrar el colegio. Ya no hay alumnos. ¿Le hablaron a mi esposa? Sí, pero no contesta. Así que le pido que venga por sus hijos lo más pronto posible. Sí, voy para allá. Gracias. ¡Erika! ¡Erika! No grites, Daniel. No estoy sorda. ¿Cómo no quieres que grites? Olvidaste a nuestros hijos en el colegio. ¿Por qué no fuiste por ellos? Ay, se me pasó el tiempo por estar limpiando y ordenando la casa. ¿Se hubiera venido con Nicolás? Él sí fue a su entrenamiento. Digo que hoy se va a comer con unos amigos. Ay, no, va a comer puras porquerías. Y aparte le pueden hacer daño. Pero nosotros no hemos comido. Nos olvidaste, ma. Ya tengo hambre. Sí, la lombra es grande y ya se está comiendo a la chica. Pues no preparé nada. Se me fue el tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Y Jacinta? ¿Por qué no cocino nada? ¿Dónde está? La corrí porque no hace las cosas como a mí me gusta. ¿Qué te dije de los zapatos, Daniel? No, no puedes entrar así. Me estás ensuciando todo. No puede ser, Erika. Ay, bueno, ya. Solo fue un descuido. No va a volver a pasar. Pero no podía dejar que estuviera la casa toda desordenada. No quiero discutir. Vamos a comer algo. ¿Vienes? No, por supuesto que no. En ningún lado lavan bien las verduras. Y ustedes tampoco deberían ir. Se pueden enfermar. Nos vamos a comer. Ya me estás dando miedo. Ya me estás dando miedo, mi amor, ¿eh? ¿Por qué? A mí me da miedo. Bueno, mejor dicho, terror. Vivir entre millones de gérmenes que nos pueden enfermar. Microbios, ácaros. Mira, mi amor, no quiero pelear. Pero solo trata de moderar tu manera de limpiar, ¿no? Creo que es excesiva. Es que no entiende. Solo trata de cuidar a mi familia. Sí, te entiendo. Mira, mi jefe me dijo que me va a dar un ascenso y va a hacer una cena con todo el consejo directivo. ¿En serio? Qué bien, mi amor. Y, bueno, y quiero que vayas conmigo. Solo te pido que no salgas con tus cosas esas de limpieza. ¿Qué temes sube eso? ¿Y si no voy? Mi amor, ¿cómo crees? Sería como hacerle un desaire a mi jefe. Por favor, tienes que acompañarme. Pero haz un esfuerzo por controlar esa obsesión que tienes por la limpieza. ¿Qué? ¿Qué pasa? Levántate, hija. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Necesito que vayas a lavar el vaso que dejaste en el fregadero. ¿Es neta, ma? Sí. O sea, no manches, ya me lo lavo. No, no, no. Necesito que vayas ahorita y lo laves. Mira, lo lavaría yo, pero estoy lavando las sábanas y las colchas. ¿A esta hora? Pero... Ándale, ándale. Vámonos, lávalo, por favor. O sea, no es gracioso, Magui. ¿Sabes lo que es? Que te levanten bien a las 3 de la mañana. ¿A qué laves un vaso sucio? Ay, amiga, es que neta, qué risa. Ya te imagino. Y sobre todo, qué heavy tu mamá. ¿No se puede esperar a que lo lavaras en la mañana? Un vaso sucio. Pues lo hubiera lavado ella. No, porque estaba lavando sábanas y colchas. No manches, eso ya está grueso. Si fuera de broma, ya me preocupa mucho su actitud. Mi mamá está cada vez más obsesionada con la limpieza. Pero claro que me quedo a cuidar a mis nietos en lo que ustedes se van a la cena. Y qué gusto que le hayan dado ese ascenso a Daniel. Sí, mamá. Bueno, y si vine fue para decirte que vayas a mi casa, porque aquí no pueden estar mis hijos. ¿Por qué no? Mi casa está limpia. En realidad, no. Tú tienes muchas cosas y... Ya me voy porque tengo prisa. Deberías de limpiar, mamá. Se ve que hay polvo en los muebles. Ay, ¿no ves que estás viviendo entre millones de bacterias y microbios? Hija, de verdad, ya págale ese asunto de los gérmenes y la limpieza. Te vas a enfermar. No puedes vivir así, hija. Y lo peor es que puedes asustar a tus hijos y a tu marido. No, tú eres la que me asustas. ¿Cómo puedes vivir así? Te puedes enfermar, mamá. Pero bueno, pues tú sabrás. Yo ya me voy. Está bien, hija. En la tarde voy a cuidar a mis nietos. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi esposa. Tomemos asiento, por favor. Permítanme, déjame recibirlos. Daniel, buenas noches. Buenas noches, don Braulio. Mire, le presento a Erika, mi esposa. Mucho gusto, Erika. Soy Braulio Ibarra, presidente de Textiles Federal. Discúlpeme, señor Braulio, pero no estoy acostumbrada a darle la mano a nadie. Y menos si no estoy segura de que se las haya lavado. Amigos, chequen este dato. En México existen más de dos...